Otra vez. ¿Otra vez la pregunta? Ahí está, mira, mira. Qué verga, hasta le está sabiendo al baño. No, pues dejé lo mojé ahí, se hizo todo tranquilo. Está ciego güey. ¿Cuál? Aquel conejo, como no sé, se daba de chingadazos. No, mira. Está chiquito, ¿qué quieres? Ya brinque como un grande güey, ¿o qué? ¿Cuándo nos gana cuando está grande? ¿Por qué andaba ahí? Lo vas a aplastar, gordo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, tu pata ahí está. Ahí agárralo, ahí agárralo. Agárralo, agárralo, Silvino. No, güey, ya. Ya lo ganaste. No mames. Escojito, escojito. Perdón. Perdón la que frente de Blanca, mira. Perdón la que frente blanca, mira. Gracias.